¡Vas! ¡Eh, Poncho! ¡Venga, Poncho! ¡Bien, Poncho! ¡Bien, Poncho! ¡Bien! Térico, necesitan a alguien que meta la pata dura. Alguien que meta la pata dura. ¡Bien, Poncho! ¡Bien, Poncho! ¡No puede, no puede, no puede! ¡Eso, Poncho! ¡Bien, Poncho! ¡Bien, Poncho! ¡Bien, Poncho! ¡Así se hace, güey! ¡Bien, Poncho! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias!